Ahí está Bernardo Marín, que es el presidente del Ente Municipal de Turismo. Y vamos a hablar a ver cómo está la situación en cuanto a la temporada y qué proyectan ellos para los próximos días. Bernardo Cali Fidalgo te saluda. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal Cali? ¿Cómo estás? Muy bien. Bueno, ¿cómo viene la situación en cuanto a la ocupación, a las reservas? Obviamente porque hay un cambio en las cuestiones económicas y me imagino que mucha gente estará pensando a ver cómo se prepara para el año que está por comenzar. Mirá, la verdad que nosotros muy bien hasta ahora venimos de este fin de semana con un 15% por encima del mismo fin de semana del año pasado, lo cual es un número muy bueno. Bar del Plata también este fin de semana acaba de pasar los 9 millones de turistas en el año, que es el número histórico más alto en la historia de Mar del Plata. Así que estamos muy orgullosos y muy contentos de ser la ciudad más elegida por los argentinos. Así que la verdad que con muy buenas expectativas. Obviamente que esta incertidumbre nos deja, nos tiene preocupados como a todos los argentinos, pero vemos que el interés de la gente por Mar del Plata sigue vigente y seguimos liderando, así que estamos muy contentos. Bernardo, el tema precios, por lo que has podido registrar. Sabemos que en todos los productos y servicios hubo un aumento importante y después en algunas cuestiones como que se pasó de rosca todo y bajó, no sé, la nafta bajó el 3% estos días, el kilo de carne bajó también. A ver, bajó sobre un cierto número. Mar del Plata los precios, ¿cómo estás viendo el tema alquileres, el tema hoteles? Mirá, sigue la lógica que sigue el resto de los precios. O sea, no tenemos variaciones. Lo que sí tenemos en Mar del Plata, a diferencia de otros lugares balnearios o turísticos, es una oferta inmensa, ¿no? Nosotros tenemos más de 330.000 plazas extrahoteleras y 50.000 plazas hoteleras. Eso hace que tengamos una oferta tan, tan extensa y tan competitiva que tengas siempre la posibilidad de encontrar el precio que te sirve, ¿no? Perfecto. Bueno, y es una ciudad que tiene opciones realmente para todos los bolsillos. Así es, así es. Mar del Plata tiene esa virtud. Más de 1.500 comercios gastronómicos. O sea, tenés para elegir. Tenés para elegir. Esto no va a ser un centro. Va a sonar a centro. A un centro como si te tirara... Dale. Pero tenés, a ver, 4 o 5 restos. Compartiste en Enzo Fernández. No, no, Mar del Plata hoy tiene, que lamentablemente eso, ahí tiene que funcionar ustedes, que no esté la guía Michelin Mar del Plata, para mí es una picardía porque tiene 4 o 5 restaurantes que hoy están a un nivel internacional muy arriba. Muy, no vamos a dar nombres, pero... Con la diferencia que por ahí a un precio menor, inclusive. A un precio significativamente mejor. Yo creo que tenemos el mejor restaurante de Argentina, lejos, para comer pescados y mariscos. Pero lejos. A ver, decime... Creo que... ¿Cuál? ¿Te lo digo? Y ya está, dale. Decime. Lo de Fran. Lo de Fran, claro. Sí, bueno. Fran que abrió acá en Buenos Aires. No, y no me tiré... No me dejés afuera a Sarasa Negro y lo de Tata. No, bueno, Sarasa es increíble también. Sarasa es increíble. Hay un montón. No me vas a hacer quedar mal con un montón. Tenés un montón. Si querés te empiezo a nombrar, pero hay... La verdad que son todos dignos de ser visitados y de comer. Vas a comer increíble en Mar del Plata. Gran gastronomía. Increíble como tú. Sí, está. Oye, yo digo que la ciudad, dos de gastronomía en la Argentina, en Mar del Plata, sin lugar a dudas, dos por dimensión. Pero hay muy buena calidad ahí. Así que, bueno... Sí, yo me traigo a decirte que en pastelería, en la uno, lejos. Sí, hay buena heladería. Bueno, ya me emocioné, me dio hambre y se complica. Bernardo, bueno, ojalá que tengan una excelente temporada. Muchísimas gracias y los esperamos en Mar del Plata. La van a pasar fantástico, seguro. Sí, viven mis suegros ahí, con lo cual no sé si está bien o mal, porque caigo ahí. Bueno, podés venir de incógnito. Algo voy a tener que inventar. Bernardo, gracias. Un abrazo, hasta luego. Bernardo Martín, que es el presidente del Ente Municipal de Turismo de Mar del Plata, pasando aquí en la tarde de Radio La Red, en MP910.